Nada más, eh, no... ¡Buah! Me clava en el visto. Esto es cuando me clava en el visto, amigos. ¡Chupito! ¿Ese era el boss? ¿Te imaginas? Momento histórico en nuestros directos de Twitch. Momento histórico en Elden Ring. Parece que hemos llegado. Ha sido sufrimiento, dolor, destrucción, ataques de nervios, depresión, deshumanización. Todo. Hemos tenido que pasar todo eso para llegar a esto. ¡A la llegar a esto! Vale, chicos. Hemos llegado al momento histórico que nadie estaba esperando, pero yo sí. el boss más difícil de Elden Ring. Uno de los bosses finales. ¿Cómo lo habéis adivinado? ¡La piedra! No, amigos. La todopoderosa, la inmortal, la indestructible, la que nunca ha perdido en combate. Y que tiene la espada más chula del juego. También. Después de dolor y sufrimiento. Por fin ha llegado. Mira, se pone el brazo, ¿no? Un día que tienes mal el brazo. Te lo vuelves a poner y ya está. En verdad, no es el arma la que tiene, creo. Es la ceniza. Malenia. Espada de Miquela. Malenia, por fin. Esa espada, también te digo. Esa espada es la polla, ¿eh? Jamás he conocido la derrota. Esto es hasta ahora, Malenia. ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Malenia, Malenia, Malenia. Me ha costado mucho el sufrimiento de llegar hasta aquí. ¡Uh! No me hagas ese ataque, por favor. Ese ataque lo quiero utilizar yo. Algún día será mío. Puede que hoy. Puede que ahora. No lo sé. ¡Oh! ¡No! ¡Muy lento! Es muy rápida. Te lo veo, no te lo veo. ¡Pero yo también! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Vamos, Malenia! ¡Es muy rápido! ¡Fu! Quiero pelearle uno contra uno y no puedo. No estoy en el mismo nivel. Eso sí, le quito bastante daño, ¿eh? Vale, hace golpes laterales. De momento. Es facilita. ¡Qué cagada esa! ¡Qué he hecho! ¡Qué coño he hecho, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Joder! Esto es todo Milenio. Es la primera. Esto tiene que ser la primera base, tío. Hostia, es que es claro. Es que dos contra uno sí que es una paniza, tío. Hostia, no ha podido atacar ni siquiera el ataque ese. Se está curando con él, ¿eh? Va a por él. Lo va a reventar. Hostia, me da a mí también. ¿Veis lo que se cura? Es una barbaridad. Está ensangrado. Segunda fase. La primera fase es complicada igual, ¿eh? No te lo voy a negar. La primera fase me cago en la hostia. Creo que esta es la segunda fase. Pero, por lo que estoy viendo, solo tiene ese ataque fuerte y luego es el combate normal. Lo que sí que es cierto es que es un combate que prioriza muchísimo esquivar demasiado bien. Esta es la segunda fase. Bueno, esto tiene que ser una fumada, ¿eh? El... El... Kitsune de nueve colas. ¿Te imaginas? El zorro de nueve colas. ¿Qué es eso, tío? La florece que al rato florece una vez más. Presenciarás el verdadero terror. No, si ya la he presenciado. Se han cabreado, ¿eh? Se han cabreado, Milen. 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 What the hell? Hostia, ha perdido muchísima vida. ¿Por qué? No, la caqué es. No creo. ¿Se cura con los golpes ahora o no? No creo. ¡De facción! ¡No! ¡Guau, es que es una fumada! ¡No! 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 This is fucking insane Final one Vamos Ahora Segunda face Woohoo No me la venda, creo Chagas, disperfalo Hola Y luego dicen que no le puedo hacer un nuevo entrada Una a esta ¡Madre mía! ¡Vaya esquive, colega! Por favor, haz el clip de eso Y F, ¿eh? Vale Segunda face yo solo Vale, vale Cuarto de vida Uff, casi la mata ¡Qué buena que es, Elisa! ¡Elisa! 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 ¡Hostia, tío! ¡Qué puto asco! Elisa es buenísima, tío Elisa es mi madre Elisa es una fumada, colega Gente Todo gracias a Elisa Te quiero, Elisa Eres la mejor persona que he conocido en mi vida Al fin he encontrado a alguien que ha podido conmigo ¡Elisa! Ha sido Elisa, chico Increíble O sea, yo sé que muchos estaréis aquí diciendo No, tío Pero has invocado Vamos a ver cuánto nos ha dado Pero es que chicos O sea, es un momento de que Vais a verlo en los scripts Yo le esquivé todos los golpes O sea, le había dejado a nada Obviamente voy a intentarla en el New Game Plus En solitario Pero ya con menos presión ¿Vale? Porque es muy complicada Y yo creo que una pequeña distracción No te quita el mérito de haberla matado Obviamente no es lo mismo Ha dado 360.000 Qué puta locura, chavales Increíble Malenia Vale, chicos Quería grabar esto Para ponerlo en el vídeo de Malenia Porque hay dos cosas importantes a destacar Primero es cómo conseguir la runa Yo ya tengo su espada Yo puedo hacer esto Es aquí, ¿no? En el Puente Sagrado ¿Qué pasa? Que para llegar aquí Lo que tenéis que hacer es ir aquí A esta zona del sur del mapa Que veis que está en la zona En la zona del inicio Más abajo Y aquí pone Torre del Retorno Que está en esta zonita de aquí Que tenéis una iglesia Para el viaje rápido Y vais a esta torre En esta torre Abréis un cofre arriba del todo Y os lleva a la zona En la que estoy yo Os llevaría ahí abajo Venéis corriendo por aquí Descubrís esto ¿A dónde los lleva? No me preguntéis Porque antes no estaba activado Desde que derrotáis a Malenia Y os da la runa Pues sí que podéis hacerlo Así que yo os quería informar un poquito De cómo se hace Porque ni yo lo sé Yo creo que tengo unas 4 o 5 runas activadas Y nada más Aquí está Estamos en la puta mierda Ya con esto terminaríamos el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Like, sub Y nos vemos En la próxima Eso sí Tras haber decidido daño Tres ataques Recuperan PS Esto es la hostia En parte Porque es como Cuando te dan Cuando te hacen daño Tú atacas Y recuperas Es el mismo poder Que Malenia Tres ataques Tres ataques Tres ataques